Buena que tal amigos aquí de Nopalmea Wow Con... esto es... Le voy a andar en Pandaria y... pero esta vez lo que tenemos es el juego Muy épico Muy épico que coño que me pega La vamos a matar con un rrrr Vamos a matar un rrrr Pensa el chico, aún no está listo Vamos a matar un rrrr Vamos a matar un rrrr Ah... A ver este Está afuera con mi encanto No puedo lanzar ese chico Pensa el chico, aún no está listo No puedo lanzar ese chico Vamos a matar No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico Vamos a matar un monte de tachy Pelo menos la met-la Alcubre el chico Pensa el chico No puedo lanzar ese chico Va a matar un rrrr Lo vay por ahí Ah... Me van a poner de un monte tachy No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico La censura... no me diga que llevo... vale, llevo el equipo de... tanque, un poquito de Messi. Vale, Juan? No puedo lanzar ese chico. Me veo que voy a pillar a esa gente y la voy a liar para nada. No puedo lanzar ese chico. Aún se está recargando. Tense el chico. No puedo lanzar ese chico. Me ha dado un viaje de experiencia. 300.000. Lo que... El equipo como siempre es una mierda. Señores de Blizzard. Me ponen ya que... Que me caiga algo que me sirva. 410. Y es para tirarlo. Vamos a seguir con las misiones. Que es lo que hemos venido a hacer. Las misiones. ¿Que necesitas? Hasta la próxima. Vale. ¿Que tengo que ir? ¿Aquí? Si, no. Habla. Si, es mala de hierba del campo de Gailán. Puede arrancar la mala de hierba a lo modo de una montura. Eso es todo. Relájate. Esta es muy grande. Esta es muy grande. Esta es muy grande. entendí que hay que Esto va a poder hacer un poquito más rápido, ¿no? Se me siento un poco de coñazo, ¿eh? Un poquito, nada más. Hay música. Bueno, ya empieza la huelga. Bueno, ya empieza la huelga. Bueno, pues se acabó. No tarda en arrancar. Salva la vida. Haré que entregar el lúpulo al core de inmediato. Vale. Ya, ¿no? Bueno, ¿no? Volvemos al core rápidamente. Voy a coger este bichito. Hay que cogerlo todo que está la cosita muy malita. Vamos a ver qué crees que hay personas por aquí arriba Vamos por aquí arriba Hola, hola Muy bien, muy bien Nos vemos Te doy la bienvenida No hay prisa Bueno, ahora tenemos dos lecciones Vale, o vamos con Lily o tiramos para Cool Light Tiramos para Cool Light Seguro tirar para allá arriba Darme al objeto Hay mayor nivel Tiene nivel 88 No es para este Poquita vida Chama Este es el de la pesca Eso es el de la pesca Tiene un trozo Un menía Un menía Un menía Un menía No, no, no. Está la cosita muy malita. A ver si no me ve la carza bollera. 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 Eso ha sonado muy mal. Una carza bollera. Ha sonado peor que mal. Ha sonado muy mal. Vale, ¿cómo por aquí? Esto me suena a un viaje. Venga ya. Venga ya. No me diga que me quieres matar, tío. Que tus pies se encuentren buenos también. Venga ya, tío. Calera velado, tío. Qué malo, mira. Camino sin paso. En fin. Es feliz. Así es feliz. Ese hombre. Así es feliz, hombre. Vamos a hacer que duerma tranquilo. Que me mate. Es que... Joder, macho. Ay, ay, ay. En fin. Pero esto es... Yo qué sé, que sinceramente... No... No lo entiendo. Yo... Mi cuerpo está... Vamos a ver, ¿para dónde está mi cuerpo? Para abajo. Eso es. ¿Qué veis, no? Hombre, los foros... ¿Para qué vamos a llorar? Si es que tampoco... Toca un poquete... Un poquitín... Lo... Lo que es la entrepierna, ¿no? Lo toca. Lo toca porque, vamos. Venir. Insistir. Intentando matar a un nivel... Bajo. Es que ya... Ya es que das pena, tío. Das pena, realmente. Sí. No es pena. Amigo. Anda que anda. En fin. Esperemos que por lo menos haya quedado gusto. En fin. Bueno, a ver. Sigamos. Vamos aquí. Estoy viendo. Hola, cabra. Subo por aquí. Sí, ¿eh? Sí. Hola. Hola. Céntrate. ¿Quieres hacer negocios? Mantén la paz. Me alegro de verte. Beso, pluma. Me ha gustado ese nombre. ¡Besos! 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 Mira, aquí tenemos misiones. ¿Qué misiones son? ¿Qué hay? Robando a los ladrones. Aquí el negro y educando a los sauros. No sé. No sé. No sé si dejarlo aquí. Que la nidla te proteja. No sé si dejarlo aquí. Sí, prefiero dejarlo aquí. Lo voy a dejar aquí y ya seguimos el próximo episodio. ¿De acuerdo? Porque entre matar al Ra. Porque entre matar al Ra. Al Ra. Hacer la otra misión. Es un poquito cortito. Pero bueno, no pasa nada. Es un poquito cortito. Aunque no sea largo. Es ya un pelín tarde para mí. Y bueno, no pasa nada Señores, nos vemos en el próximo episodio De Leveando en Pandaria Esperemos que no haya No voy a decir hordas Porque da lo mismo Hay hordas y alenza que son Tocar entrepiernas ¿De acuerdo? Esperemos que en el próximo Capítulo o episodio No haya nadie que nos toque La entrepierna Venga, hasta luego